De acuerdo, todo listo. Vale. Estamos en el día acordado. 9 de Enero. Y ahora... Tenemos que darle nuestra respuesta... Al bueno de Maruki. O aceptar un mundo perfecto... O volver a una... ...difícil realidad. ¿Quién diría que hubiese que elegir entre una de las dos opciones? ¿Quién diría que hubiese que elegir entre una de las dos opciones? En fin, menos hablar... Y vamos hacia el Auditorio. Hay que salvar... Asumire. En marcha. Bien. Bien. Vamos a ir. Hey. Poder. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo te lo sabes? ¿Por qué? ¿Yosizawa? ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es verdad... Me gustaría que te guste. Me gustaría que te guste. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Namón, yo quiero! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eres realmente? ¿Es realmente? ¿Es algo así? No, no es nada. ¿Es algo así? ¿Es algo así que es lo que has ido a pensar en ese momento? ¿Qué es eso? ¿No? 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 ...y si te equivocas... ...y si te da un buen trabajo... ...pero... ...hay que tener un momento de acción... ...y si te da un buen trabajo... ...y si te da un buen trabajo... ...y si te da un buen trabajo... ¿Puedo salir de nuevo? ¿Puedo salir de nuevo? Me gusta que te vayas aquí, pero tú también tienes que evitarlo No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado yuf! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te lo he dejo que no te he deje de la puerta. No te he deje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? No te he deje que se trata de hablar sin la política. No te he deje deje. Ahora, vamos a dejar detrás de ti. ¿Qué pasa con esto? Obviamente, sigáis más a la mañana. No, ni expias a la mañana con maspal de 3. No es posible que ir a parte de la escuela. ¿Estás igual a la escuela? Pero no es posible que te desee por la escuela. Muy bien, si wish hay que hacer esto, no lo hagan. Pero antes de ser un día que no te preocupes, creo que puedes hacerlo. ¿Estas bien? Maruki dijo que se espera en 2 de julio de 3 de julio, pero todavía hay tiempo. No se preocupes para qué haces. Vamos a pensar en lo que hay que hacer. Hola, bienvenido. ¿Has estado con ustedes? ¿Eso es lo que hiciste? ¿Eso es lo que hiciste? Ah, Sojiro. ¿Y tu mamá? ¿Y tu mamá? ¿Y tu mamá? ¿Eso es lo que hiciste? Sí, no sé. Solo me quedé en cuenta. Solo me quedé en cuenta. Si, pero... No me quedé en cuenta. De hecho, me quedé en cuenta. ¡Oh, Taki! ¡Se acuerda a pensar en ti! ¡Tiene un poco de maldito! ¡Ahora, vuelvo a volver! ¿Cómo se hace el futuro? Sí, estoy en un poco más. Así es, no es demasiado tarde. Entonces, te lo pedo después. Tú también eres el día de mañana, así que ya estás tarde. No estoy en el camino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi mamá no está. Sojiro también estaba en el sentido. ¿Qué pasa? ¡No! No hablé antes de que me ayudara! Si. ¡Hasta la próxima vez que se vio a la mesa, todos se juntaron aquí! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Mona! ¡Por qué estamos donde�abas! ¡Vamos! ¡Vamos, Mona, para os ciegueros! ¡No vamos a a ver! ¿Ah?, no, no, conocemos como a un hino. ¿Por qué me parece así? Muy bien, pero no hay tiempo en el placer. ¡Pulso! ¿Qué es eso? Él dijo que iba a ir a la tienda, ¿no? Además, con Akechi. ¡Suscríbete a nosotros también! ¡Gracias! Además, hemos podido al pún, luego estaba en la pasada. Pero antes de ir a la tienda, no tendría que ninguna parte de esta. No, no. ¡Gracias! Justo por lo que están por aquí estaba en el estropeño. ¡Así que estaba en el lugar que estaba en la plaza, ¿verdad? ¡¿No has estado en el lugar? Pero yo siempre pensaba que era lo que estaba en el corazón. Pero yo pensaba que era lo que estaba en el corazón. Pero con mi mamá es divertido. Y me dejé de pensar. No me quedé mal pensando en ti. Pero... Me dejé lo que me dañé. Yo ya estoy bien. No me preocupes, no me preocupo. Es bueno... No me importa, no me preocupo. Dois tiempo para ir a estar pronto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gusta el cambio. Me gusta el cambio. Buenas tardes. ¿Eso...? 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 ¿Eso? 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 ¿Eso es un binoculás natural? ¿Eso... ¿El enemigo realmente uses respecto a eso? Unión el mea de sonido. Ya no tiene... No, eso importa. ¿Ne dejan al npثر? ¿Eso es mejor que tú? ¿Tfristas mi corazón? ¡Es posible que tu cuerpo estarece en el camino! Pero... ...el corazón... ...está rotundada. ¿Cuál es una victoria? Bueno, perdón. Es una craving mucha pregunta, ¿verdad? No, pero ¿sí? Pensar más, parecido strony... ¡Gracias! ¿Qué si tiene que hacer ahora? Gracias, ¿por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oh... ¡No puedes ir a un choco en la escuela! ¡No es así! ¡Pues claro! ¡Pues he de buscar! ¡Pues he de buscar! Tengo que ir a buscarse. Tengo que ir a buscarse. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! 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 ¡¿A quién te va a dar a la campanita? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿O? ¡Suscríbete al canal! Si no, ¿he oído eso? ¿No debe ser? ¡Dial, por lo menos! Por supuesto... Tengo que evitar que pueda ser un lugar en las que se suba nada más bien. Vamos allá. Lo he que estoy acompañado... ¡Suscríbete! ¡Dios, Andrés! ¡Dios, Andrés! ¡Dios! ¿Que Venezuela que te ayude a la mar... ...¡No hay maldita cosa que le digas a que te ayude a aportar a tu lado o a tu lado! ¡Hah! ¡Suscríbete! ¡Lavenza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No es tan difícil! ¡Suscríbete! ¡Me has terminado! ¿Pero es lo que te parece? ¿Pero es lo que te parece? ¡No! ¡Que... Por lo tanto, vamos a seguir! ¿Cualquier cosa, menos esto? Me dijo... ...hasta lo que le voy a decir... ...¿este exacto? ¿Puedes decir que esto se puede dejar en el hospital? Debo ir a la compañera de aquí. Me acuerdo, si quieres. Se ha perdido nada. ¿Está en el hospital? ¿Este lugar, en la hospital? No tengo nada. No tengo nada que ver. ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vas? ¡Vamos a la hora de ir a la hora! ¡Te bye! ¡Vamos a la hora de ir a la hora! Venga, el tiempo que llegue, para que te deshacase un poco de tiempo. ¿¡Pero que el impulso es el que se usa a la hora de ir a la hora al que me hace para llegar a la hora al que me hace? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 De pronto, nos informemos a todos. ¡No es nada! ¡No es nada! ¡No es nada! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero si te lo perdas, no te lo perdas. Pero si te lo perdas, no te lo perdas. No, no, no. Así es. Hola, bella durmiente. ¿Puedes preparar? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Vamos a Try, Leia. о in magma. dassa lucky El poder de la fuerza del personaje es el personaje del personaje de persona. Es decir, la cual es el personaje de Marki... ¿Es que es un personaje de persona? ¡Eso es malo! Es que es tan espectador. De hecho, no me equivale a nada. No creo que me equivale a la persona. Bueno, no creo que me equivale a la persona que tenía que ver con la fuerza. No creo que esa persona me había visto. Pero cuando llegaste a los que hubiera sido un proceso de la fuerza, No, no. ... ... ... ... ... ... No hay duda que usaba que no hay problema. ... 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 Sin embargo, el poder de la persona... Entonces, yo pensé que yo pensé que yo soy Kassumi. Creo que es el efecto de la fuerza de la tierra. Pero... Si el Maruti tenía una capacidad personal de personales... Si no tenía la fuerza de Mementos, no tenía la fuerza de Mementos en todo el mundo. Si, pero si no tenía la fuerza de Mementos... No hay una escala de un hombre. No hay que cambiar la realidad. Es cierto, ¿verdad? No puede ser que no sea el Señor. Si, ¿qué es lo que sea el Señor? ¿Qué es lo que sea el Señor? ¿Eh? ¿Ah? ¿Talseino? ¿Talseino? Así es. Lo que te ha perdido, es un truco de esperanza que se muestran. ¿Qué pasa? ¿Es algo así? ¿Qué pasa, por favor? O que parece que a la gente lo estáonne con la ley de los señores doctrinales, ¿no? ¿Qué pasa con la ley de los señores? El siguiente lado, ¿no? ¿Qué pasa con los señores de los señores de los señores? ¿Descrestle nada más si te Bewegan con los señores? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No... ...es un poco más... ¿No? ¿No te creen que eso? ¿Cuándo hablamos con Maluiki? ¿Cuándo hablamos con Maluiki? ¿Cuándo hablamos con Maluiki? ¿Cuándo hablamos de la consulta? ¿No? ¿No es una consulta? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguida, estaban muy bien con el artista de la baloncada de Marikín. No sé si yo era lo que tenía. ¿No se puede entender cómo era el caso? ¿Qué pasa? Pero la esperanza de que los que nos han perdido en el corazón, es que no hay nada que creer en este mundo. No hay nada que creer en este mundo. No hay nada que creer en este mundo. ¿Qué es esto? ¿Lo he hecho? ¿Tú sí? ¿Qué es eso? ¿Lo que he enseñado en el mundo? ¿Qué es lo que me ha enseñado en el mundo? No... ¿Qué es lo que se hace? ¿Es posible que se haya visto en el mundo? ¿Es posible que haya sido en este lugar? ¡Para! ¡Eso no puede ser en este lugar! ¡Eso es que no hay que tenerlo! Ah, no hay que hacer cosas que nos han decidido. De acuerdo. Entonces, vamos a hablar. Ahora, este mundo está muy bien. El día que se convirtió en el mundo de la humanidad y el mundo de la humanidad. Eso es lo que se convirtió en el mundo de la humanidad. Los dos mundos están en la forma de volver a la humanidad. Es decir, ahora en este mundo todavía no está perfecto con la conexión de Mementos y Mementos. ¿Qué es eso? 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 El mundo de la vida de los que se han convertido en un mundo de la vida de los que se han convertido en un mundo de la vida. Así es, no habrá que despertarse en el mundo en el mundo. No habrá que despertarse en el mundo en el mundo. ¿Qué? Y eso es lo mismo. Incluso el personaje de persona. No, no, no. El tiempo que se ha quedado en el tiempo, creo que es más de un mes. ¿No hay un mes? El día de Maruquise que estableció el día de 2 de diciembre, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se ha llegado a la hora de un tiempo de la perdida en el futuro? ¿Puedo estar en el momento en la que se le han llegado? ¿Qué es lo que se ha llegado? ¿Puedo estar en el momento en el momento en que me han llegado a la tienda? No hay nada que hacer. Hasta el 2 de diciembre, la ruta de los contadores de los contadores de los contadores. Y el día de hoy, probablemente el partido de los contadores de los contadores de los contadores de los contadores. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa si es el nombre de los palestinos? ¿Qué es lo que pasa si es el nombre de los palestinos? ¿Cómo se llama el nombre de los palestinos? ¿No hay ningún problema en el movimiento? ¿No hay ningún problema? ¿Eso es un animal de los palestinos de Malcino? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se comprenden? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se puede hacer? Con eso, yo... Como dice el señor Maruki, me ha ido a correr de la realidad. No, 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 no. No, 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 no. sí e aquí está ya ni ちゃんと前に進んでいる先輩たちを見て思ったんです e si分のこのまま逃げてちゃダメだ es Pero... si no hay un hombre, ¿se puede hacer lo que uno es? H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H... ¿Cómo se puede hacer que tenga un trabajo en el camino? ...A la vida de mí. ¡A la vida de ti! ¡No pongo mal! ¡A la vida de ti! ¡Que este es el que viene! ¡Que de todo lo que eres! ¡Esta es tu vuela! ¡Esta es el que siempre me ayudas! ¿Qué? ¿Qué? Es muy difícil, mi senpai. ¿Puedo hacer un buen trabajo? Pero... Creo que es así. ¿Puedo hacer un buen trabajo? ¿Puedo hacer un buen trabajo? ¿Puedo hacer un buen trabajo? Gracias por ver el trabajo. ¿Puedo hacer un buen trabajo? ¿Puedo hacer un buen trabajo? ¿Puedo hacer algo para poder hacer algo? ¡Tengo que hacerlo aquí! ¡Puedo hacer un buen trabajo! ¿Puedo estar ahí? ¡A ver, Zoquete! ¡No compares a Maruki con ese cabronazo de Shido! ¡Hay que trazar un plan! ¡Buena idea! ¡Deberíamos reunirnos mañana! ¡Suena bien! Ahora que lo dices, ¿cómo nos ponemos en contacto con Akechi? ¡Podríamos meterlo de nuevo en el chat de grupo, ¿no? ¡Eso es lo más rápido! ¡Debería comandarte! ¡No lo dices! ¡No lo dices! ¡Veos he dicho que hayan querido con Akechi! ¡Porque me intentaré tener una locura de la casa! ¡Aquí no lo dices! ¡Ya se puede tener una locura de la casa! ¡Para que te lo dejes! ¡Aquí ya se ha ocurrido! ¡Aquí ya se ha ocurrido! ¡Aquí ya se ha ocurrido! ¿Quieres que te doy un poco de miedo de que te deshacen? ¡Esto es lo que quieres! ¡Y por encima de tu avión! ¿Hasta la próxima? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡H-h-h! ¡H-h-h.e.-h. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera, que no te hagan un VR! ¡Suscríbete al canal! ¡H-hasta la próxima vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Hm! Hay que ir a ver si la pareja. ...eaa, ea, 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 calma. Si... ...tiene que ir a volver a la esquina. ¡Oh la próxima vez! ¡Ja, ¡Aaah! Esa es nada, ¿qué va a hacer, pero sería la aplicación? Bueno, vamos a ir. ¿Esto es...? Su nombre es tu verdadero, Sumire. ¿Estás bien con ello? El segundo es el nombre de tu nombre. Mejor que no te quiero sin duda. ¿Vas a lo mejor que te digas? Vocalo incluso... Ahora... ¿Es tu madre? Vamos a jugar con tu padre. Pero tú, ¿qué es lo que pasa? Por favor, no te vayas. No te vayas. No te vayas. No tiene nada que hacer, pero no te permito que tu estrellas... No te interesa. Yo también quiero seguir adelante como Sumire. Huh... ¡Suprisa! ¿No? No hay problemas. Gracias. Entonces, después de un código. ¿Código? ¡No se puede llamar a tu nombre, ¿verdad? ¡No se puede llamar a tu nombre, pero no se puede llamar a tu nombre, ¿verdad? ¡Eso! ¡No se puede llamar a tu nombre! ¡Joker, ¿hay algo que hay que decirle a tu nombre? ¿Eso es un nombre de los que me gustan? ¿Vaiolette? ¿Vaiolette? ¿De acuerdo? Ahora, por favor. ¿Vaiolette? 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 ¿Qué pasa, Oracol? ¡Puedo pedirle un poco de salida, Oracol! ¡Puedo pedirle un poco de salida, Oracol! ¡¿Esto es un poco de salida, Oracol? No sería lo mismo sin ti. ¿Tienes que bien? Creo que voy a ir antes, pero... ¡Lo entiendo! ¡Vamos a ir! ¡Vaioletta! ¡Sí! Sí. ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí sí! ¡Bueno... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Desde cuándo obrar milagros está al orden del día? No sé. La verdad es que, con ese grupo de idiotas, nunca podría aburrirme. Esto va a ser realmente inolvidable. Hasta la próxima.